Un ejemplo que me motiva a ser mejor Cada día, cada diario, cada paso Levantarme de los fracasos Son las seis meses que estaba lista Darme cuenta que eres distinta, positivo a él Somos todos que pese el mundo a abrir los ojos Para abrir los ojos Pese el mundo es el primer día Ver en la fuerza que me motiva Pese el mundo con tu sonrisa Levantarme en la tardía Y en la tardía Seis meses basta para comprender Que no te importa Cinco en mi costa Seis meses que cambiaron mi vida La que me regalas con amor Cada día Estamos debidos cuando pensamos Que esta vida se ha comprado Sobrepasas la creencia a tu lado No importa nada Conformismo de lo que son Tú no destruyes porque me amas Me diste vida, me diste amor Me levantaste cada mañana Seis meses basta para entender Seis meses que cambiaron mi vida Seis meses que cambiaron mi vida La que me regalas con amor Cada día Seis meses basta para comprender